Bueno, saludos a todos, José Javi Ferrer aquí y hoy vamos a hacer otro videoanálisis Randy Nota Loca featuring J. Wheeler, Loquita. Una de las canciones que pegó en el pasado de Randy la hizo esta vez con J. Wheeler y volvió a todas las muchachas locas y gracias a Dios que me llamaron para ser el director del vídeo. Hace tiempo no hacía un vídeo con Randy, Randy pues nos conozco desde el tiempo que yo hacía música. Para los que no saben, yo era antes productor de música. Randy venía desde Carolina dos horas de distancia para hacer música en casa por $100, $50 hasta gratis. Y vamos a empezar aquí hoy. Esas tomas al principio fueron con el DJI Zoom y pues nada, el vídeo tiene un vibe así bien clásico, bien elegante, colores bien encendidos, ellos se ven bien limpios, las modelos caminando. La verdad que pues gracias a Dios el vídeo ha gustado mucho. En esta escena aquí teníamos una HMI 6K que daba por acá atrás, está escondidita, está por acá y le daba a ellos y si ven, adicional de que ya teníamos el sol dándole un poquito, pero en esta área donde ellos estaban como tal no había sol. Si ves, le dan aquí y le da aquí. Ella sí está casi en sombra y el sol, el sol está por acá atrás. De frente teníamos la breeze, la famosa breeze que usa mucha gente y creo que tenía una difusión y le está dando bien duro a ellos en la cara. Y pues el resto es running, para atrás, para adelante. Yo usé mucho el Segway, como ven aquí en estas tomas. Jay Wheeler de cerca, claro, lo cuidamos mucho, le pusimos difusión para que se vea bien, para que el sol no estuviera encima de él. Las tomas de movimiento de cámara, mucho movimiento del avalado, ahí sí ves Segway. Aquí adentro comenzamos, si vieron la transición que hizo George Papi. En esta parte de interior aquí, viene siendo como silueta, lo ve a ellos que están oscuritos, bastante oscuro. Afuera está la breezy, dando para adentro nada más. Y aquí hay una luz Sky panel bien suavecita, que le está dando para que le dé randy en la cara aquí. Tenemos algo que se llama Haze. No máquina de humo, el Haze hace que el ambiente se vea, que este humo aquí, si tú miras bien, esto le da un ambiente ambiental y eso se ve bien cinematográfico, lo usan mucho las películas, lo usamos en vídeos musicales siempre. Si tú estás en un cuarto así y pones humo, se va a ver las tomas diferentes porque el humo tira demasiado humo y algunas se ven mucho humo, alguno no se ve el humo, se desaparece. El Haze hace que todo se vea igualito. Y pues interior, tomas del lugar, detalles, ellos dos abrazándose las manos de Randy, como pueden ver ahí. Si miran bien, también a veces uno no usa luces. En algunas partes uno está apurado, como en esta aquí, y no usamos luces. La nena viene entrando y pues solo movimiento cámara. Ahí hay algo que se llama el Magic Hour. Si miran bien arriba, se ve el cielo, el Magic Hour, que son como de 5 a 7, de 6 a 8, de la noche, que es un horario que ni necesitan luces. Mira cómo se ve ella, rostro todo iluminado, perfecto. También para apuros, a veces uno viene y vamos a grabar, vamos a grabar, y grabas tomas de ellos, grabas detalles, grabas la estatua, grabas el techo. Esta nena nadando y después el dron encima de ella. Después de eso cogimos a Jay Willey con la muchacha que era su modelo en ese momento y pues lo pusimos en el mismo cuarto donde estaba Randy, pero de otro ángulo y se ve bien bonito. Mira lo clásico que se ve en ellos, la vestimenta, todo bien planeado. Y la nena, la vestimenta de ella también tiene que ver mucho. Porque, por ejemplo, en esta escena, yo hablo de esto mucho en el curso de nosotros. Si quieres, un entrenamiento gratis de 30 minutos. Abajo hay un link para que, oye, chequees cómo es nuestro curso y cómo es la vibra. Pero en el curso de nosotros yo hablo mucho de esto, de cómo yo lleno. La escena está llena. Ve que no hay casi nada vacío. Árboles aquí, miren esta línea para acá. Aquí vienen líneas para acá. ¿Me entiendes? Líneas. ¿Y pues qué pasa? Pues si tuve que irme un poquito alto a ellos, que se supone que yo esté un poquito más acá. Pero aquí se me está viendo un poquito algunas cosas que teníamos, unos equipos, unas cosas para... porque ya estábamos moviéndonos. Pero las escenas siempre llenan. Eso ustedes lo ven mucho en las películas de Michael Bay, en Bad Boys, que siempre está llena la escena, no vacía. No como que aquí hay una pared blanca acá atrás y ya. Y más o menos así es todo el vídeo. Claro, nosotros no tenemos una tecnocrine en este vídeo, pero tenemos el Segway mío, que es un avance con el running. Y yo quise hacer mucho las tomas así, como que... Si tú miras bien el vídeo, da mucha sensualidad con las tomas. Como viene ella caminando hacia nosotros, miren ahí. Como yo voy caminando detrás de ella. Como Randy mira la toma quedándose mirando. Y después yo vengo y trato de voltear detrás de ella. Mira, al final aquí... Jay Weaver bien bonito, Randy bien bonito. Y se acabó una toma final de la piscina. La nena bailando por el mismo medio con el DJI. Y ese más o menos el vídeo. Claro, el vídeo tiene más de lo que yo estoy hablando. Yo hablo aquí bastante rápido y algunos detalles, porque yo sé, no hablamos de comida, que fue un catering bien grande. No hablamos de que si los productores de las locations... Pero claro, todo eso lo cubro en el curso. Pero como quiera, lo que pasa es que... Yo no voy a aburrirle a ustedes hablando y hablando, pero estos son los detalles como más importantes del vídeo. Y ustedes pueden ganarse mucho de ver un detalle como esto. Y bueno, eso fue todo el vídeo análisis. Randy no está loca, featuring Jay Weaver. Lo quita. Muchas gracias. Empezaste a hacer vídeo, pero no ves progreso ni tampoco dinero. Pues quieres ver este vídeo hasta el final. Hemos creado una academia en español con más de 100 clases, mentoría personal y una comunidad unida de diferentes partes del mundo. Con estas clases aprenderás todo desde hacer vídeos musicales, comerciales, vídeos de real estate, bodas, vídeos con tu celular, para redes sociales y para tu propio canal de YouTube. En los últimos 16 años he producido más de 3.000 vídeos para compañías, artistas y celebridades, combinando billones de vistas en YouTube. Y he podido ayudar a cientos de estudiantes a mejorar y a crecer dentro de sus negocios de vídeos. No existe otra academia como esta en el mundo. Gastarías años y miles de dólares para aprender esto solo. Déjame ser tu mentor. Es todo un mundo de posibilidades que se abren con este curso. Aprendí trucos que yo no sabía y de ahí en adelante el 2020 fue un año exitoso para todos. Todo es muy profesional. Él tiene recursos. Cuando tú le escribes, él te contesta. Cualquier pregunta te va guiando. Te enseña sobre cámaras, sobre iluminación, sobre un montón de cosas que ni yo me imaginaba. Y la verdad ha sido de mucho provecho. Trae una sección de vídeos que tiene la academia que son muy buenos en cuanto a lo que es el presupuesto, y eso me ha ayudado bastante. Ustedes no saben lo mucho que me ayudó Creative Films Academy. Al momento de yo ver cada paso y cada vídeo que te dice Javi Ferrer, tomé seguridad de mí mismo y hubo un cambio del cielo a la tierra y rápidamente que puse en mis redes sociales que soy parte de la Creative Films Academy, empezaron a caer los clientes y empezó todo a surgir y todo a evolucionar. Aprender no tiene precio. Dale click al link abajo para que te lleve directo a nuestra página. Y por si dudas, ahí tienes un entrenamiento gratis de 30 minutos. Reserva tu espacio que es limitado. Y le voy a pedir que le des like, comenta aquí abajo y comparte este vídeo con alguna persona que le interese. Muchas gracias y te veo allí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!